Vale gente, pues estamos aquí en Warzone y seguimos viendo los cambios que hicieron en el parche de ayer Y hoy os traigo una partidita con la nueva Phara Que ya sabéis que mejoraron el patrón de retroceso Para que fuese más fácil de controlar y le aumentaron la dispersión de cadera Y ahora además con la nueva mira por 3 al tener menos zoom Hace que el retroceso sea más fácil de controlar Así que todo esto hace que ahora mismo la Phara vaya muy bien para medianas distancias Donde antes la mira saltaba muchísimo y ahora es mucho más fácil de controlar Y no se va a apenas nada Así que hoy os dejo una partidita con el combo PPSH y Phara con la nueva mira por 3 Que os dejaré por aquí como las tengo configuradas Así que nada gente, os dejo con la partidita Espero que os guste y... Let's go Buena Yo también tenía escopeta tío Yo le he pegado una rushada con el que se vio Hay una parte que no parecen nada malos en principal de la plaza de la católica ¿Abajo? Vale Estaban abajo pero creo que están haciendo lo del contrato ya Hay un señor delante mía A una bala Joder el puto Eli tío Voy pa' ahí Marcao, mi cuerpo No me ha fundido el helicóptero No, yo no me he entrenado con el helicóptero tío Ya, es que el helicóptero es una trolleada en verdad Es un poco trolle Además somos dos y me pega a mí solo Pues ok, tío, lo tratamos por culo Hay que morse, eh El helicóptero nos va... Si, no, nada, meteos dentro de Naga, Tomy Vamos a hacer el contrato Pillo yo el contrato de fuera Y tal, la planta 2 y 3 Aunque habrá gente por ahí, seguramente Porque lo estamos haciendo en otra parte Sí, he oído que estaba arriba, eh Me ha quitado dos placas Les oigo Están en segunda o en tercera Yo creo que habría que subir arriba y campearles, eh Porque lo van a hacer antes con nosotros el contrato ¿Han cogido tirolina? No lo he visto Yo pido tirolina abajo Sí, me pone gole No, no, ellos, ellos, ellos han cogido Uno ha cogido tirolina ¿Cuál? ¿De dentro? De fuera, de fuera Sí, están arriba Hay un tío dentro Eh, Dace, vigila No, estoy muerto Yo me... ¿De arriba o abajo? Un arriba y senta abajo Lo van a abrir, eh, seguramente Vamos a matar el helicóptero de arriba A ver, voy a ver si pillo yo la llave Pero así pillo el chaleco Un batido Me mata otro Son dos squads, eh De ahí hay que salir, de ahí hay que salir No te creo, pero ¿hola? Bueno, pues nada Son dos squads, eh A ver, tengo la llave y tengo el chaleco Ahí no vas con la puerta Main La cosa es que... Bueno... Vale, pues... Está complicado, Edwin Sí, está muy complicado Voy a revir a Lompi Está complicado, está complicado Está complicado Vamos a mentir Está complicado La cosa La acaban de abrir Acaban de pedir caja ahí atrás, eh Al lado de una católica Acaban de dropear aquí Sí, vamos a intentar matarlos A ver si lo conseguimos Me cago en tu camión No, no parecían malos, eh Están cayendo uno, eh Me están apuntando ya Ahí arriba Se han apuntado No sé si se han tirado uno a V o algo Me están apuntando ya Se han tirado de Nakatomi, eh Para... ¿Dónde? Un arriba Aquí arriba del techo Y abajo Aquí arriba Bueno, bueno, bueno Son dos squads diferentes, creo Yo son dos equipos también, eh Es que uno se han tropeado de Nakatomi Mira, acá hay uno ahí Hay uno abajo en el suelo Tenemos gente detrás también, eh Pero me matamos a estos Uno abatido Y me cogen por la espalda A ver, es que ¿Qué tú vas a hacer con calma, Safaed? He abatido uno ahí dentro, eh Falta uno De... Otro abatido Hay alguien pegado a mí en el muro, creo, eh ¿Te lo miro a Rompi? No me tocaba a nadie Voy a revir a Rompi Es decir, ahí otra tenía Eh, por izquierdas, izquierdas, izquierdas Vale, voy Están cazando, eh Me han volado a mí Encima a nuestro creo que tenemos gente, eh Encima a mí No lo veo, maja No veo nada, tío ¿Hay algún bonus por ahí o no? Detrás nuestro Uf, bonus Vale, tengo un bonus Yo no veo bonus Tiene un tío pa' aquí, eh En la tienda Tengo el bonus Me he pillado uno de puta madre Toma, win, win, win Toma, win Ah, es un gula Que digo y full, eh De todo, vale Sí, sí, pero dinero, dinero Va revertir Me he pillado un autores En el top, yo el top de este no iría, tío Pero... Yo me iría, eh Aquí estamos ya Aquí ya hemos hecho Ya lo tenemos que hacer Mira, si hay algún bonus más para pillar Aquí hay un bonus, gente He matado Ahí, he matado dos Ahí tiene que haber un bonus ¿Lo pillas tú, Arompi? No he usado un bonus en mi vida Igual es mejor que lo lleváis vosotros No sé ni cómo Da igual Si lo pillas y ya está Lo pillas y Y magia Pues vámonos, gente Está muy cheto eso Va para estadio Que están aquí En azul ya, gente Estos están rotando andando, eh Y los pillamos en bragas a esos Los veo en azul A la derecha de azul Otro pago Un arriba de estadio Precuro, yo me pincho Yo me pincho De la derecha Dios, la que me ha dado Me tengo que curar Un abatido de estadio Que nos queda el de la derecha Abatido el de la derecha Aquí otro Ahí hay uno tumbado El morado, eh No lo veo Atordido El de morado Nada, está geclicheando, tío Aunque el especialista ha volado, creo Está arriba Lo han cogido Lo hemos cogido nosotros Ah, vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Toma una flecha, tú Aquí hay muertos Phase 2 Jugarlo en save Vale, voy para ahí Son presas Madre mía Trio, de repente No, me han disparado tres Por aquí otro Por izquierdas El de la izquierda está muy tocado Me tienen pillado Los de izquierdas Han revivido Me curo Todas veces crees que te batalla malo Bueno Pues entienda El espía a la zona, eh Aquí dentro uno No, gracias No, no, no va adentro La tienda Abatido Abatido Presa, resa, resa Ah, no, no Abatido Bien, ahí Tenéis uno a la espalda Vamos a abrirlo, maja Pues ya Y hay algunos chupando gas todavía, eh Encima es nuestro Encima es nuestro Uno Cuidado ¿Muertos? Bueno Vale Alguna ¿Alguien tiene máscara? Yo, yo, yo Pues revive a Rompi Dentro de zona Sí, sí He llegado para hacerte el apoyo Ah, mira, mira Sí, tírate un UAV Igual Sí, voy a tirar un UAV también Matamos al que está Tenemos una noestructura Güey de tierra, eh Sí, matamos a ese Sí Sí Se pida Los otros tienen herida La derecha El de abajo muerto Vale Aquí hay gente arriba, eh Que nos asomarán en cero coma Están asomando ya Voy a intentar pillarme un aéreo ¿Alguien te va a sniper de vosotros? Sí, yo no, yo Vale, pues en el caso Aún no te tiro un aéreo Voy a pegarme el aéreo Me apuntan desde Sí, edificio alto Se están tirando Se están tirando Se están tirando Sí, uno se ha tirado del alto de todo Ah, siguen arriba, eh Por eso, parece Tocado arriba Al lado de la tirolina Estaba ahí ¿Tienen un aéreo? Le voy a tirar un aéreo Para que se repille Venga, asomando Tienes un aéreo Y ahora yo tengo otro Crackeado uno Están los tres mirando para mí Repira Uno crackeado El del aéreo es uno solo, eh Están arriba, eh Gente, asomando Sí, sí En la esquina Ahí a la derecha El del sniper En principio Debería matarlos fácil Estaba asomando para aquí en azul Me he crackeado los tres ya Vale, vale Aquí se va a subir gente, eh Os marco el morado Tiro uno Ahí Tiro un aéreo Ha tido otro Ahí Y el otro se va con el heli Ha tido dos Aquí tengo dos, eh Dace Tengo dos aquí arriba El apuntito con el heli Los va a levantar, eh Quería pillar un racimo No tengo dinero No me deja tirarlo Ya, por eso quería pillar un racimo yo Para tirarlo, insta Hemos tumbado dos veces Aquí dos muertos Buena A ver, si pidan El heli está reventado, eh Si pidan el heli Les reventamos ahora Con el heli Sí, tengo un ataque de preci Yo, eh Ah, mira Pídate más cosas Se entiende a Dace Pídate Otro aéreo Lo que sea Sí, tengo aéreo Tengo aéreo Ah, pero los cerramos, eh Toda por culo, tú Ah, sí Ya tienen que saltar Tío Igual saltan por detrás Tiro uno a V Tiro uno a V Tiro un racimo Sí, bien arriba Aquí uno ya Bueno, ahí, sí Ah, tiro uno En la tirolina Tiro, tiro ataque Tiro un racimo yo Venga, ataba para el culo Salta el coño Algo da Dos abatidos Ah, que son españoles, aparte Son españoles Son lo único que antes No me dan las tíos, eh Cuidado que insultan, eh No mueren, tío No mueren, tío Que tienen res o algo Venga, chicos Un abatido No, el otro no le he dado Una bala, el otro Ese, ese ha caído Queda vivo, eh Abatido Voy a Voy a Un esmorado reventado Ha peado corona Soy de la corona, creo He matado y he rematado O sea, se ha caído el tirón ¿Me están disparando? ¿De dónde? De Lely, tú Me están disparando desde Lely El de la corona es un sniper No, igual, ¿van ahí? No Vamos a Pushear de la corona, Dace No, no, no Son varios Son varios Disparan por derecha, yo creo, aquí, eh Tira para atrás, tira para atrás Es inútil pushar esto, es imposible pushar esto Es imposible Vale Si me puede recoger Sí, sí, sí Vale, sí ¡Taxi! Vamos, 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 vamos Vamos, pido uno en mi marca Lo va a levantar Que son dos ¿Dónde aquí? ¿Dónde? Sí Son dos, eh Le he batido uno No va a levantar Le están asomando por el lado izquierdo ¿Banco o rojo? Arriba, arriba, medio aquí Rojo, rojo O sea, otra party Ha batido uno aquí abajo Por detrás, eh Un banco De remato Y aquí en verde otro Tenéis gente pulseando por las casas, eh Tenéis gente pulseando por las casas, eh Reventado ese de rojo Ahí hay uno Reventado ese Roto Abatido ese Arriba, 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 en el lado izquierdo Lleva tiro ¿Han reanimado aquí? Sí, ha crackeado el de arriba Uno en el casino, en el restaurante, como lo llaméis, creo Tengo uno debajo, creo Tengo uno debajo, creo Yo no puedo dar cobertura Tengo dos en casino, gente ¿Aiwin? Pero yo, ¿dónde me sale? Viene una zona, eh, chicos Estamos bien de zona, eh Sí, sí Me he tenido que mover que me cogía ya Vale, ¿cómo vas tú por Aiwin? No, muy regular, la verdad De pueblo, eh Han rechado aquí delante, detrás mía Aquí, en el alto Ahí hay uno muerto El de verde se mueve al otro lado Todos entrasen detrás tuyo, Will El de verde se ha saltado, eh ¿Detrás de mí? No lo veo Sí, sí, en verde atrás, sí, sí ¿Siguen tejiendo por aquí? Sí, lo veo, lo veo Hostia, tres años tarde sale el pavo, tú Por gasolina tiene que haber uno, eh Por gasolina Acaba de saltar, por detrás Vale Y por izquierda tenemos que tener gente Habrán terminado la corona Sí, he metido un helicóptero Y hacia allá Mira, cruzando el puente Tenemos gente en Burgers Gente en Burgers Gente en Burgers Aquí atrás, atrás Roto uno de esos Hay que matar a los de Burgers primero, eh A la derecha, a la derecha No, me mata a mí Abatido ese Abatido, abatido Tierra de autorres, eh Bueno, que te arriba, maja No ¿Más peña o no? Remato aquí No veo a nadie aquí dentro, eh Tiene chaleco este tío, eh Si necesitas Yo llevo ya Hay un Gulag en la caja Un Gulag muerto No iba con los del puente, eh Ahí ¿Dónde? No me lo marca Se ha muerto, nada Se acaba de caer Yo cruzaré allá Vale, es que pillamos Borde de puente, ¿no? Lo que queráis A ver, queda bastante gente, eh Para la zona que es, la verdad Queda bastante gente A ver, yo por aquí Tengo que tener un par, ¿no? Los de antes No sé dónde me habrán ido Creo que han avanzado O sea, se acaba de morir uno aquí delante O sea, que Hay que vigilar un poco espalda, eh Que igual Nos queda alguien por espalda He hecho un ojo por la espalda ¿Qué estoy mirando aquí? Tengo nada de cobertura yo aquí, eh No veo nada, tío Yo por la espalda no veo nada ¿Cara que me cae derecha conmigo? Das, das, das Das tiene un ojo por la espalda Das un equipo entero ¿Dónde? Son dos y uno batido Aquí en donde estoy yo Se han reseado, se han reseado Al borde, al borde Están con zona Os apoyo ¿Habatido el sniper? ¿Habatido el sniper? ¿Hay otro más? ¿Hay otro más sniper? Yo me tengo que acercar Si me podéis marcar Si me podéis marcar un pelinchi Delante 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 Se mueven derecha Uno batido Aturdido otro Otro aturdido He batido a uno yo Me aturdido a otro Te va derecha, maja Te va derecha a uno seguro Nada, sí, tienen que venir por zona ya Te va derecha a maja Sí, derecha abajo Vale, bueno Es que no ha muerto Dace Te podemos reír a una tienda En esta Vale Sí, en esa Pero no da igual Han reivido ahí No, o sea, hay que ir para ahí Vamos a la tienda esa Sí, vamos al circuito Ojo a los muros del aeropuerto Sí, vamos a jugar tranquilos Con la calma Pero hay que pillar esa zona igualmente Esa zona no es mala Tiene que haber gente en esa zona seguro Si se pegan ahí en esa zona Hay muchos calajos ahí Las casetas Están disparando adentro del hangar Estás un poco solo Otro más abajo Me disparan de la izquierda De las casas del aeropuerto Otra batida abajo de la caseta Remátalo, maja Me disparan por la izquierda Han tumbao, tío, no te creo Vale, corre Me disparan otro, eh Por fuera, por izquierdas Voy a intentar revivir Cúbreme, maja Voy a intentar revivir Eh, me siguen disparando Está por debajo Sí, por debajo de la casa Desde debajo, de debajo ¿Debajo de casa? Muerto Bueno, buenísima Revivo Nos van a pusear Me curo Tira para atrás un poquete Están más o menos cubiertas Voy a moverte, vaya Se pegan las dos partes Que quedan, se pegan, creo, eh Vale, cojo ataques y mierdas Entienda, eh ¿Me tiro un Vsat? O están demasiado cerca Para que salgan No, tírate un UAB UAB y aéreos Están en la mierda Están en el muro Aquí a la izquierda Las dos partes, eh No ha aturdido Uno ha batido Tengo una bala Otra ha batido Remato ¿La bala aquí? ¿Han tocado? ¿Todos? Remato Voy a revivir Un gol que baja Otro rotando full izquierdas Que te acerra Vale, revivo Y otro por debajo del puente Y mi pie un aéreo Es un 4 para 3, ¿vale, gente? Nos quedan 3 Hay que matar al de la izquierda Hay uno full izquierda Hay uno full izquierda, eh Tened cuidado Voy a por el de full izquierda Yo Aquí, marcado en la marca Con el sniper Ahí está Lo he aturdido Abatido, abatido El sniper Nos quedan dos Aquí otro Cuarto No ¿Dónde están? En la marca Ah, lo veo, lo veo Queda uno solo A mi derecha A mi derecha Remato 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 El morao El morao GG, gente Falta uno, eh ¿Aún? Está conmigo Sí, el de morao Aquí Amilla, amilla, amilla ¿No ha aturdido? Le he hecho el fin Ya está Ah, vale Buena gente GG, GG Dez